¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Bueno! ¡Hola Renatubers! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer jicaletas. Y bueno, pues, este... Les dije a mi mamá, como estábamos en vacation, pues, este... que me compraba jica, mapalitos. Hicimos las jicaletas sin colores. Y se ven aburridas, de verdad. Y entonces, este... Compramos estos chilitos. Y pues, vamos a empezar a hacerlas. No sé cómo están. Bueno, este... ¿Alguna vez se han preguntado cómo se hacen los chilitos? Voy a ver si encuentro la dirección. A ver si mi mamá me lleva. Aquí está, miren, la dirección. Bueno, pues... Lo voy a decir a mi mamá, ¿sí? Este, no puede... No puede ir. No puede ir. ¡Mamá! Renatubers, parece que ya estamos, este, llegando. Vamos a ver. Vamos a preguntar si a quién es. Hola. Hola. Sí, claro. aquí se revuelven los diferentes colores del nigerito y 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 En la trajita voy a enseñar como se envasa el miguelito. Pon esta botella aquí. No sale. 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 Y la máquina va a ser irse ya donde nace, pero aquí no alcanza. Y la máquina va a ser la máquina. 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 ¡Mágica! Ella es mi pelinomita Hola Rena, ¿tú ves? Y pues esta muy alegre nueva Y de si me voy por los palitos Ok, acá Que ni eran maquetas Bueno, pues vamos a empezar ¿De qué color lo vas a hacer? De azul De este asunto Ok, ven para esta Yo voy a hacer De esto No, de este Voy a bajar Esto porque Nos ocupa espacio ¿Dónde lo encuentro? Bueno, aquí es Y si ven eso Es porque El que nos enseñó la fábrica Nos regaló esto Y vamos a hacer Primero, segundo y tercero Y bueno Pues vamos a empezar A la jica De total Porque es tan grandota Y el nombre de mi pelinomita Y el nombre de mi pelinomita Se llama Y el nombre de mi pelinomita ¿Verdad? No 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 No, 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 no. Bueno, ya vamos por la segunda, ¿verdad? Pues la mía se me rompió, miren. Se me rompió, pobre de mí, pero ni modo. Es que están muy sensibles los palitos y pues vamos a echarle, me encantó este. ¿No le vas a hacer de... ojo? Este le voy a hacer de limón y no sé si ponerle este o este del otro lado. Yo también. ¡Me eché la misa! Mira. Es el de mi capito. ¿Qué color te hizo? ¿Eh? ¿Qué color te hizo de mi capito? ¿Qué color te hizo de mi capito? Bueno ya terminamos. Vean. Espérenme. Miren. Se los vamos a enseñar. Así quedaron. A mí así. Se me va a caer. Y bueno pues la vamos a probar. Bueno vamos a probarla. Una. Dos. Y... Er meeme de mí me customers a comer. Me gustó. Es quiero escuchar. No ya va. Muchas gracias. Me gustan muy bumpedamente y eso va a comer. y si ustedes no quieren hacer ficaleta pues pueden hacer esto no los recomiendan pero voy a dar a la producción porque tenemos esto bueno es porque vamos a hacer esto y miren como ustedes no quieren hacer ficaleta lo pueden hacer así el pegamento bueno ya lo vamos a probar no se como va a caber pero vamos a probar una dos y 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